En el heroico colegio militar se forman jóvenes cabetes, futuros oficiales del ejército. Al graduarse, acreditan el bachillerato y obtienen la jerarquía de subtenientes, siendo destinados a las unidades y dependencias del ejército. Acuda y solicita mayor información en la instalación militar más cercana. México te llama. Ven y conquista un lugar en el heroico colegio militar. CC por Antarctica Films Argentina